Ensinéme un poco de guaraní, a ver, ¿cómo se dice me voy? Ajá. ¿Y cómo se dice juego? Ajá. ¿Y cómo se diría me caigo? Ja. ¿Y cómo sería la conjunción y? Ja. ¿Y cómo se dice el dice? Ja, eje y. ¿Y cómo se dice entonces me voy, juego y me caigo? Y él dice que voy, juego y me caigo. Ajá, 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 eje y ajá, ajá, ajá. Ah, ajá, 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 ajá. ¿Qué?